¿La feria? ¿Hola, Lili? ¿Hola a todos? ¡Epa! Ahí está. El cablecito que no enganchaba. Bueno, buen día, Lili. Buen día. Se me escucha bien porque pusimos el alto voz así te escuchamos acá con unos compañeros. Se escucha perfecto, pero perfecto. Che, estoy viendo acá la página de ustedes, de Facebook y veo que hay talleres, talleres ferias. Sí, a partir del 10 de agosto que es el sábado que viene, empezamos con los talleres en la feria. Empieza un tallercito de alimentos fermentados con el compañero Salvador. Si todo sale bien, el miércoles vamos a estar ahí en la radio hablando de estos alimentos que es algo nuevo también. Va nuevo, es antiquísimo. Claro, pero está de moda, está en boga. Ahora, sí. Sí, sí, sí. Estamos ahí convenciendo a los intestinos para que se porten bien. Bueno, está buenísimo, pero también veo que hay varios cursos más programados para el mes de agosto. No, para el mes de agosto. Sí, es compartir lo que hacemos y transmitir, bueno, el por qué lo hacemos también, qué beneficios tienen los productos y, bueno, todo esto nuevo que ofrecemos. Mirá, te voy a leer para que la gente sepa de qué se trata, porque lo tengo a mano. Es el 17 de agosto, uso consciente de las plantas, medicina nativa, dictado por Libertad Álvarez. El 24 de agosto, armado de juguetes en madera, dictado por Juan Frankovic. Y el 31 de agosto, alternativas al gluten y a la lactosa por Guadalupe Huesuraga. Esto es en la mañana. Sí. Bueno, son todos compañeros que están aquí hoy en la feria ofreciendo sus productos. Y, bueno, el día de cada taller se cuenta cómo se hace y todas las alternativas que hay y que se ofrecen, ¿no? Que tampoco es imposible hacerlas en casa. Y, bueno, se transmite toda esta historia que nos gusta transmitir. Me parece grandioso, porque está la feria para visitarla, para ir a comer, para ir a escuchar música. Todo lo que pasa en ese evento hermoso que es la feria. Y, además, hay talleres en la misma hora. Sí, sí, a las y media van a ser los talleres. Después viene la musiquita al mediodía. Y, bueno, y la comidita también para el que guste. Hay muchas alternativas. Y, bueno, la olla de Anita, que acá está conmigo, abrazada, escuchándote en la radio. Sí, mandale un beso a Anita. Mandale un beso a Anita. Y contanos qué hay hoy. Tengo acá el flyer también. Ella, ella nos va a contar qué está poniendo en esa olla. Ahí les paso con Anita. Vale. Hola, buen día. Hola, Anita. Hola, Anita. Buen día. Te escuchamos. Buen día. Y acá estamos haciendo ya la comidita. Hoy va a ser un germinado de lentejas con arroz integral, zapatos, zanahorias, algas marinas. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Estamos acá, pero... algas marinas. Y después lo acompañamos con una ensaladita de hojitas verdes con quesito de semillas, un pancito, una comida muy saludable, muy llenadora también. Está buenísima para este día de invierno con sol. Bueno, ¿y qué más tenés? O sea, hay que ir con la... con la... con el tupper, con alguna... algún cuenco. Sí, sí, si no, bueno, acá tenemos un cuenquito para que coma la gente que quiere venir a comer acá al mediodía. Tenés una mesita, sillas, todo para comer acá al solcito. Y si no, también está la opción de algún tupper para llevar las cosas, para llevar su comida, ¿no? Bueno, me encanta. ¿Y tenés algún otro plato para hoy preparado? No, este es uno por día, después tenemos tartitas, tenemos sopa paraguayo en nuestro puesto. Y después, bueno, hay varias opciones, ¿no? Escucha, Anita, acá lo que te dice Luciana. Mira, yo soy re fan de tu sopa paraguaya. ¡Ay, mira qué bueno! ¡Ah, hay varios, sí, que son fan de la sopa paraguaya! Es una cosa, con el gordo, con mi compañero, vamos, porque él es correntino, entonces nos vamos por allá y nada. ¿Pueden decir qué es la sopa paraguaya? Se come con cuchillo y tenedor. La sopa paraguaya se hace con harina batí, que es una harina de maíz bien finita, con cebollita, con huevos, le ponen huevos caseros, queso, y se hace como si fuera la masa de un bizcochuelo, se pone en la asadera y al horno, ¿no? Es muy, muy rica. Se puede comer frío o caliente. ¿Y quién le ha puesto ese nombre? Y de por allá, por Paraguay, voy a saber uno por qué. Porque en el norte, en Bolivia, también he visto que le dicen sopa, pero es así como algo que no tiene agua, como nosotros conocemos la sopa, ¿no? Bueno, ahí estoy viendo, parecen unos brownies, es como brownies de maíz. Bueno, Anita, me encanta lo que estás diciendo, quedan todos los oyentes de la radio invitados a ir a comer tus lentejas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Dale, que disfruten mucho el sábado. Pásame con Lili, que le quiero preguntar unas cosas. Dale, ahí te paso la Lili. Gracias, chao. Gracias. Acá estoy. Bueno, Lili. Acá rodeado de colores de feria. Sí. Les puedo contar ahí qué voy viendo en los puestos, qué hay. ¿Querés? Dale, te escuchamos. Bueno, acá desde el principio empezamos, tenemos al carpintero hoy que va a dar el taller más adelante en agosto. Acá al principio está él. Seguimos con las verduras de ambos lados. Tenemos los huerteros, tenemos el chico del pueblito ofreciendo leña ecológica, que es a partir de briquetas de reciclado. Muy interesante la opción. Tenemos a Marisa con su mercadito, también es intermediaria de productores de las cosas que no se producen acá. Sebastián con los finos orgánicos. Están guchitos de hamburguesas de legumbres, fideos también todos de harina integral, jabón ecológico. Acá empezamos con todos los artesanos, que hay muchas artesanías en cerámica, en tela. Dulces caseros, más verdura, muchos panificados, lo que quieras encontrar. Hasta ahora hay de todo. Bueno, una fiesta, una fiesta, la verdad que me encanta ir a la feria. Escucha, ¿y quién toca hoy? La Don Milton, un bandón de salsa de los chicos de Sal Si Puedes, la mayoría. Sí, los conoce. Están llegando ya y a esas de las 12, 12 y media están tocando. Bueno, Lili. La salsa, la feria ahí. Hermoso tu paseo. La verdad que me gusta que siempre, por ahí estamos muy ocupadas algunos sábados y no nos acordamos de llamarte, pero lo vamos a tratar de hacer más ordenado. Así que es una rutina. No hay problema, siempre está en la Radio Buena Vista apoyándonos y compartiendo lo que hacemos. Sí, buenísima tu columna. Estamos muy agradecidos con ustedes. Buenísima tu columna, los miércoles ahí con Tomás. Eso está súper en marcha. Nos encanta tenerlos acá. Lili, gracias por el pasadito que nos diste. Seguimos aquí en la montaña y le pedimos a la gente que se dé una vueltita para conocer. Los invitamos a pasar por la feria agroecológica como todos los sábados. Abrazo. Muy bien, abrazos grandes para todos ustedes, los esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, chau. Gracias, Pau. Bueno, estoy al aire, sí. Eso era Lili, nuestra amiga de la feria agroecológica que viene todos los miércoles a Buena Vista Radio y hace una columna. Es parte del nuevo staff de columnistas de Buen Día, Buena Vista, el programa de Tomito Olava. Tomi, te mandamos un beso, sabemos que estás escuchando y nos llegan tus mensajes. Eh... No.